¿Qué diferencia? Boca juega todos los domingos para 40.000 personas y River juega todos los domingos para 70.000 personas. Pero por la cancha que tiene. Los hinchas no son los que van a la cancha. Los hinchas son los que me lo perdieron porque yo me son un poquitito más que los que van a la cancha. Y los hinchas... Ah, usted lo mide por el rating. Le voy a decir, buenamente, hay mucha gente que se está alejando del fútbol. No me digas. Hay mucha gente que se está alejando del fútbol. Mucha gente ya está en el turf. Como hoy, por ejemplo, yo, que estoy en el turf. ¿Sabes qué me dio la sensación? Yo pasé recién por Palermo y había gente arriba de los caballos. Y para mí... Festejando. Para mí no va más. O sea, pasión por los caballos a partir de la semana que viene. File Manager. Con bandera. Recordá este nombre. File Manager. Ganó por varios cuerpos el pasado sábado. Mire. Ayer. Mire, ¿y usted qué tiene que ver? ¿Ese es su caballo? Propietario. ¿Usted es dueño de un caballo? Propietario. ¿Eso no es explotación animal? Pregúntale. Somos muchos. Perdón. Ojo con eso. Ojo con eso. No es explotación. Ah, metete con el turf. No, no, no. Ojo con eso. Los tipos del turf hicieron de su vida. Yo como amante de los animales... Está bien, pero me gustaría ver cómo ustedes... Tenés razón. No hay caballos más cuidados que los que están en el... ¿Saben si el caballo quiere correr? Pero me gustaría ver si el caballo es feliz. Ahora sí. Los caballos son fríos. ¿Por qué le pegas para que corra? Me va a darrengo o cago. ¿Por qué le pegan? Pasa el anti-doping. Tu caballo pasa el anti-doping. Me gustaría ver si el caballo es feliz. Es increíble. Porque por ahí el caballo no quiere competir. Claro. Totalmente. De la bohemio. A ver, no le pegan para que corra. Vos sos un anti-bohemio. Ante... Perdón. No soy de Atlanta. Decís que estás en contra de los muchachos que salen de noche, que cabian. Estás en contra de la huelga. Te gusta la vida sana. Claro, vos te gusta la vida sana. Te das cuenta. Le hago una consulta. Le hago una consulta. Para usted, ¿quién es favorito? Ya que está hablando de River o Flamengo. No fumás, no vas al cine. Las carreras no te gustan. No entendés nada de futa, chaquetilla ni color. Pa' vos la media cabeza es la que cuelga de un gancho. Jamás has probado un quebracho. Un whisky buen semillón. ¡Ah, el Horacio! ¡Dilo 20, escambalacho! Pero di 10 vueltas olímpicas en 5 años. No sé de qué quisiste decir, pero está bien. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Para usted quién es candidato? El Flamengo o River.